y al final les diré qué va a hacer con esta grabación ok, ok y bueno, buenas tardes para todos y todas espero se encuentren muy bien bienvenidos y bienvenidas a este espacio ¿dónde le vamos a mostrar el tema de la norma Zapa? Jessica, una cosita es que ellos ya están qué pena que la interrumpí es que ellos, a ver si se puede en lo posible, pues yo no le quiero dañar nada de su capacitación ni que usted me tome por una irrespetuosa todo lo contrario sino que ellos ya están terminando también su trabajo, entonces seguramente algunos querrán hacerle alguna pregunta entonces no sé si lo podemos hacer en el momento o se va a dejar todo para el final porque ya ellos yo sé que todos aquí están con el trabajo ahí en el escritorio para que esto se hace así y ahí mismo de pronto corregir, cambiar y ya poder enviar el documento entonces le quería pues también como decir eso Rofe, pues la capacitación se dividiría en tres una que será como aspectos generales otra las citas y ya finalizar la referencia perfecto entonces de pronto ya finalizar como cada partecita cada espacio cualquier pregunta la hacen en el momentico perfecto bueno apago mi cámara para que pueda fluir más fácilmente la presentación pero acá estoy listo muchas gracias nuevamente Jessica por tanta colaboración y a los muchachos por estar acá muchas gracias ok APA viene de la Asociación Americana de Psicología o American Psychology Association ellos en el año 1929 decidieron establecer un conjunto de pautas para codificar varios componentes de la escritura científica y académica esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma digamos que anteriormente era muy utilizado en las áreas de ciencias sociales pero ahora actual ya son muchas malas áreas que aplican el formato de normas APA ellas sirven para estandarizar varios aspectos de forma y estilos como márgenes estilos tamaños y fuentes de letras interlineados pero principalmente para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias hay que dejar en claro estos dos conceptos los cuales son el plagio y el autoplagio el plagio es copiarse de las palabras tablas imágenes ideas de otra persona de otros autores y hacerlas pasar como si fueran ideas propias mías sin realizarle la debida citación o la debida mención de aquello de lo que yo me copié hay que tener mucho cuidado con esta parte del plagio con aquello que ustedes utilizan de otros trabajos y no le hacen la debida citación porque el plagio tiene consecuencias tanto legales como académicas legales porque claro está si un autor llega a darse cuenta que el plagio hace su trabajo o parte de su trabajo puede llegar a ser mandarte ni académicas porque las universidades tienen una norma bastante escrita con esto lo cual puede llegar hasta la expulsión de la institución ustedes que son haciendo toda esta parte del trabajo entonces hay que tener bastante cuidado con esta parte de aquello que copian y pegan de otros trabajos el autoplagio ya es utilizar trabajos propios míos anteriormente publicados presentados y hacerlos pasar en este momento como si fueran ideas totalmente nuevas y originales es decir yo el semestre pasado presenté un trabajo me saqué un 5 me fue muy bien y lo quiero volver a presentar para esta materia porque digamos que de cierta forma aplica el mismo trabajo eso será autoplagio eso ya no está moralmente correcto hacerlo eso ya no tiene consecuencias legales porque uno mismo no se demanda pero no es lo moralmente correcto hacerlo lo mejor es que si pasa eso como que replicar algunas ideas del trabajo anterior pero no volver a presentar tal cual ya unos aspectos generales entonces tengo las fuentes y tamaños tengo Times New Roman a 12 puntos Georgia a 11 puntos Computer Modern a 10 puntos Calibri a 11 puntos Arial a 11 puntos y Lucian Sanz Unicot a 10 puntos es decir ustedes tienen para escoger entre una de estas 6 fuentes con su respectivo tamaño para utilizar en su trabajo académico digamos que generalmente todavía se sigue presentando mucho o exigen todavía mucho que se siga utilizando Times New Roman a 12 puntos esta edición de APA 7 es reciente yo creo que o cumplió los 3 años o lo va a cumplir mientras que la sexta era bastante antigua entonces claro la mayoría de los trabajos que se hacía era con Times New Roman a 12 puntos entonces de cierta forma en la más conocida aún todavía un poquito de desconocimiento de que hay otras 5 que uno puede utilizar en los trabajos académicos entonces en caso de que tengan como libre decisión pueden escoger entre una de estas 6 respetando claro está su tamaño el interlineado es a 2.0 la alineación es a la izquierda no se justifica va a ser siempre a la izquierda se utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 cm y sangría francesa en la referencia de 1,27 cm es decir siempre que ustedes inicien un nuevo párrafo hay que aplicarle sangría a esa primera línea y en las referencias sangría francesa de 1,27 cm si hago ahorita al finalizar les muestro en un archivo de Word rápidamente como se haría esta parte de la sangría la numeración es al extremo superior derecho en números arábigos 1,2,3,4 y empieza a numerarse desde la portada y las márgenes son de 2,54 cm a cada lado de la hoja estos serían los elementos que debería tener la portada de trabajos para estudiantes entonces tengo la numeración de la página que es el extremo superior derecho el título del trabajo en negrito y centrado no utiliza mayúsculas sostenidas el nombre o nombre de los autores es decir de los estudiantes la afiliación que se refiere a la facultad a la que pertenecen seguida en la institución el nombre de la materia el nombre del docente y por último la fecha antes del trabajo estos serían los elementos claro está esta parte no es que sea así como que tiene que ser así precisamente aunque ahora está van a haber ocasiones en las que estos elementos se puedan modificar ya dependiendo de algunas exigencias que presenten las instituciones o también docentes en ese caso teniendo en cuenta los elementos la portada quedaría de esta manera la numeración al extremo superior derecho el título del trabajo centrado y negrita sin mayúsculas sostenida el nombre de los estudiantes o el estudiante la afiliación que se refiere a la facultad a la que pertenecen seguido en la institución el nombre de la materia el nombre del docente y por último la fecha entrega al trabajo y hay uno para profesionales esto ya es como más para investigadores entonces lo vamos a tener en esta y voy a continuar por este lado acá tengo los niveles de los títulos que es esta parte niveles de los títulos es cuando yo tengo títulos de manera continua es decir yo tengo un título principal y a ese título principal le saco un subtítulo y a ese subtítulo otro subtítulo y así sucesivamente entonces cada uno de esos niveles cuando son de manera continua debe llevar una estructura en específico el primer nivel es centrado y en negrita de nuevo sin mayúscula sostenida el segundo nivel ahí perdón y el texto en caso de ser el único del primer nivel sería el texto comenzaría en el nuevo párrafo un segundo nivel es alineado a la izquierda en negrita y el texto comienza en un nuevo párrafo un tercer nivel es alineado a la izquierda en negrita cursiva y el texto comienza en un nuevo párrafo un cuarto nivel es con sangría de primera línea de 1,27 centímetros negrita punto final y el texto comienza en la misma línea un quinto nivel es con sangría de primera línea negrita cursiva punto final y el texto comienza en la misma línea generalmente los más comunes son los tres primeros niveles que yo tengo un título y así les hago un subtítulo y luego otro subtítulo en caso de un cuarto o quinto ya es con esta estructura y claro está un sexto un séptimo ya no es común y de hecho ya visualmente el trabajo no se vería bien con tanto título de manera continua entonces ya en esos casos la idea sería empezar a separarlos por textos como dije generalmente los niveles más comunes son los tres primeros que son de manera continua aquí ya tengo el formato de las tablas y figuras se empiezo con el formato de la tabla sería la palabra tabla con su respectiva numeración en negrita entonces tabla 1 tabla 2 tabla 3 en negrita abajo el título de la tabla esto iría en cursiva luego ya pongo la tabla solamente se ponen líneas horizontales no verticales solamente horizontales y abajo nota punto la palabra nota solamente la palabra nota iría en cursiva y en esta parte la nota va de dónde fueron tomados los datos para yo realizar la tabla si yo copié y pegué la tabla de otro lugar tal cual entonces realizaré la debida citación si en la tabla yo puse asteriscos entonces darle claridad hacia asterisco también si hay abreviación entonces también darle claridad sobre qué significa esa abreviación repito entonces la notería de dónde fueron tomados los datos o la citación de la tabla o si tengo que hacer aclaraciones sobre alguna abreviación sobre algún asterisco o sobre algún otro elemento necesario para darle mayor claridad a la tabla va en la parte de la nota tengo el formato de las figuras en APA solo existen tablas y figuras esto qué quiere decir que todo aquello que no entre en la definición de tabla que no sea una tabla pasa a nombrarse figura entonces si tengo gráficas imágenes mapas infografías todo lo que no sea una tabla se nombra figura si yo antes ponía gráfica 1 le voy a cambiar ese nombre le voy a poner figura 1 si luego por allá tenía una imagen y tenía imagen 1 no va a ser eso sería figura 2 y luego por allá tenía un mapa y lo tenía mapa 1 se va a nombrar figura 3 solamente existen tablas y figuras en APA el formato de la figura entonces sería la palabra figura con su respectiva numeración en negrita pongo el título de la figura en cursiva luego ya la figura la imagen el mapa la gráfica lo que tenga y al finalizar nota la palabra nota va en cursiva y ahí va de donde fueron tomar los datos o la citación de donde tome la imagen o el mapa o la gráfica si también tengo que hacer aclaraciones sobre abreviaciones asteriscos o cualquier otro elemento también va en la parte de la nota no sé si hay preguntas o es con esta parte del formato general o vamos bien hasta ahí ella va a continuar con la parte de las citas las citas en la manera de darle crédito al autor sobre aquello que yo me copio y esto con el fin de evitar los dos conceptos que vimos ahorita los cuales eran el plagio y el autoplagio y así como les dije evitar los problemas tanto académicos como legales las citas son lo que va dentro del cuerpo del trabajo que yo copio y algo de un documento entonces eso sería una cita todo se cita todo 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 lo que no sea de nosotros y que yo esté utilizando de otro trabajo todo se cita entonces de nuevo hay que tener bastante cuidado con aquello que copiamos y utilizamos en nuestros trabajos sin yo realizarle la debida citación existen tres elementos de las citas los cuales son el autor de la publicación la fecha de la publicación y el número de página donde yo saqué la cita de nuevo autor de la publicación fecha de la publicación y número de página donde yo saqué la cita siempre van a ser estos tres elementos el flexible acá es el número de la página y ya les voy a decir por qué es el flexible más adelante ya les diré por qué pero generalmente siempre son estos tres elementos existen tres tipos de citas la cita texto a la directa que es aquella que yo copio y pego tal cual sin cambiarle nada y se divide en cita corta y cita larga la paráfrasis o el parafraseo que es con mis propias palabras yo explicar la idea del autor a pesar de que sea con mis propias palabras yo tengo que realizarle la cita porque es la idea de otra persona no es mi idea y la cita de cita que es la mención de una cita dentro del documento que yo estoy leyendo entonces yo estoy leyendo un documento un texto y en ese documento citaron a una persona a mí me gustó por lo que dijo otra persona entonces eso sería cita de cita el orden de los elementos de las citas va a depender del énfasis en el que se realicen hay dos énfasis énfasis en el autor y énfasis en el texto énfasis en el autor es cuando yo le quiero dar mucha fuerza a que fue el autor el que dijo eso le quiero dar mucha fuerza mucha relevancia más importancia que fue el que dijo eso pasa mucho digamos cuando uno tiene a veces documentos de escritura autores que fueron muy importantes que no mencionan en clase que se han ganado premios entonces yo le quiero dar más fuerza al autor énfasis en el texto es porque ya le estoy dando más énfasis o más relevancia a la cita es decir me importa más lo que se dijo y no tanto quien lo dijo eso sería énfasis en el texto ya cada uno va mirando qué tipo de énfasis y realicen con es que sea como de más o de nuevo como vayan manejando esa parte de las citas no hay una regla que diga que tengo que hacer tantos en cada uno si los quiero hacer todos en el texto lo hago si quiero mitad y mitad lo hago de nuevo ya es como vayan mirando cómo van desarrollando esa parte de la cita y empiezo entonces con la cita textual o directa que es aquella que yo copio y pego y que si ven dos cita corta y cita larga la cita corta es de menos de 40 palabras es decir de 1 a 39 palabras cuando es con énfasis en el autor va de la siguiente manera va primero los apellidos del autor abro paréntesis en el año de la publicación cierro paréntesis abro comillas pongo la cita corta de menos de 40 palabras cierro comillas abro paréntesis p punto y el número de la página donde yo saqué la cita cierro paréntesis y punto y ya continúo con mi idea de nuevo la cita textual corta con énfasis en el autor sería los apellidos del autor abro paréntesis el año de la publicación cierro paréntesis abro comillas pongo la cita corta cierro comillas abro paréntesis p punto y el número de la página donde yo saqué la cita cierro paréntesis punto y ya continúo con mi idea cuando es con énfasis en el autor es porque me importa más la cita darle más fuerza a la cita entonces inicio con ella abro comillas pongo la cita corta cierro comillas abro paréntesis los apellidos del autor coma el año de la publicación coma p punto y el número de la página donde yo saqué la cita y cierro paréntesis punto y ya continúo con mi idea estos elementos no van así en negrita acá yo lo pongo en negrita es como para darle más relevancia a la diapositiva pero no va en negrita la cita textual larga es de más de 40 palabras entonces de 40 en adelante cuando es con énfasis en el autor entonces los apellidos del autor abro paréntesis el año de la publicación cierro paréntesis dos puntos y la cita textual larga y día en un párrafo aparte 5 millas y con sangría de 1,27 centímetros en toda la cita va la cita larga de nuevo en un párrafo aparte 5 millas con sangría de 1,27 centímetros aplicada en toda la cita iría a la cita larga y claro está también con interlineado 2.0 el mismo tipo de letra y y la misma fuente y tamaño de letra también pongo la cita larga y al finalizar la cita punto abro paréntesis p punto y el número de la página donde yo saqué la cita cierro paréntesis en este ejemplo yo tengo pp esto quiere decir que esta cita se dividió entre dos páginas suele pasar mucho con las citas largas de hecho que la cita empezó terminando la página 102 y la cita terminó empezando la página 103 ahí se dividió entre dos páginas terminando una página y empezando la otra cuando eso pase ponen pp y el número de ambas páginas la cita textual larga con énfasis en el texto acá le tengo que dar como un pequeño preámbulo a la cita no la puedo poner tal cual porque digamos que no tendría sentido le tengo que dar un pequeño preámbulo una pequeña introducción dos puntos y pongo la cita larga en un párrafo aparte cinco millas con sangría de 1,27 cm y también con interlinea 2.0 va la cita larga al terminar la cita punto abro paréntesis los apellidos del autor coma el año de la publicación coma p punto y el número de la página donde yo saqué la cita cierro paréntesis este tipo de citas va en un párrafo solita entonces ya cuando ustedes cierren cierren el paréntesis después del número de la página tienen que continuar con su idea en un nuevo párrafo no pueden continuar ahí mismo porque lo que van a dar a entender es que la cita continúa cosa que no es así la paráfrasis el paráfraseo que es con mis propias palabras yo voy a explicar la idea del autor entonces cuando es con énfasis en el autor va los apellidos del autor abro paréntesis el año de la publicación cierro paréntesis y en el mismo párrafo sin comillas yo con mis propias palabras voy a explicar la idea de tales de nuevo en el mismo párrafo y sin comillas cuando es con énfasis en el texto entonces yo empiezo parafraseando lo que dijo el autor y ya conocí que terminé parafrasear abro paréntesis los apellidos del autor coma el año de la publicación coma p punto y el número de la página en el que yo parafraseé cierro paréntesis en el primer ejemplo no tengo número de página pues yo les decía que a veces el número de la página era un poquito más flexible más que todo con el parafraseo es flexible en el parafraseo no en la cita textual en la cita textual siempre tiene que ir el número de la página en el parafraseo digamos que de cierta forma ya no es tan obligatorio poner el número de la página además porque a veces también lo que uno suele hacer es que parafrasea diferentes partes del mismo documento entonces que yo empiece a parafrasear en la página 7 y continúe parafraseando lo que digo en la página 12 y por allá en la página 22 yo no voy a poner p p p p p p ahí se puede omitir el número de la página si ya el parafraseo salió de una página en específico de un párrafo en específico si ustedes desean pueden poner este número la cita de cita que es la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo entonces yo estoy leyendo un documento ejemplo yo estoy leyendo un artículo de Torres y Torres y toda Sánchez a mi me gustó fue la cita de Sánchez eso sería cita de cita que me gustó fue la cita dentro del documento que yo estoy leyendo este tipo de citas lo mejor es evitar hacer lo más que se pueda acá si no la toquen si no la realizan muchísimo mejor porque este tipo de citas puede ser un poquito a veces confusa realizar y también porque siempre va a ser mejor dirigirnos a la fuente principal es decir a la fuente que me gustó a mi entonces a mi me gustó fue la cita de Sánchez lo que yo voy a hacer es irme a la referencia de Torres buscar el documento de Sánchez el título lo busco en bases de datos en Google en cualquier medio disponible para poder encontrarlo y al encontrarlo cito directamente a Sánchez ya sea con cita textual o para placebo yo hago este tipo de citas es porque ya no tengo acceso a ese documento es decir al momento de buscar el documento de Sánchez lo encontré pero me estaban pidiendo pagar para poder leerlo o cuando lo encontré vi que era un libro o un artículo muy viejo y que solamente por ser tan viejo está físico en una revista o en una biblioteca por allá en una biblioteca de España en que solamente está ese documento en esa biblioteca físico en España es que no está tampoco puede acceder a ese documento en esos casos yo ya puedo hacer este tipo de citas solamente cuando no tengo acceso al documento que me gusta a mí pero siempre va a ser mejor dirigirnos a él si tenemos acceso este tipo de cita va de la siguiente manera desde Sánchez que es el autor que me gusta a mí si lo hubieran puesto un año cuando lo citaron iría ahí al ladito entre paréntesis abro comillas la cita de Sánchez esto es un ejemplo con cita corta si fuera cita larga aplica el mismo formato que vimos ahora cierro comillas abro paréntesis como se citó en esto siempre lo tengo que poner como se citó en Torres que es el documento que yo estoy leyendo coma 2008 que es el año de Torres coma p punto y el número de la página en el que Torres cita a Sánchez con énfasis en el texto entonces abro comillas pongo la cita que me gustó cierro comillas ya saben que en caso de ser cita larga aplica el mismo formato abro paréntesis Tavares que es el dueño de la cita coma 2002 que es el año de Tavares coma como se citó en Torres coma 2008 que es el año de Torres coma p punto y el número de la página en el que Torres cita a Sánchez y otro tipo de citas o de pronto situaciones que les pueda pasar sería varios trabajos de un mismo autor con la nueva fecha de publicación entonces yo tengo dos trabajos de Daniel Gómez Daniel Gómez publicó publicó en 2015 y yo lo investigué sé que es un autor publicó por allá en febrero de 2015 y luego lo voy a publicar en agosto de 2015 en esos casos yo lo que voy a hacer es ponerle una A y una B al lado del año que ahora está la A para el primer trabajo publicado y la B para el segundo trabajo publicado si Daniel Gómez me volvió a publicar en noviembre de 2015 entonces sería 2015 cuando son diferentes autores pero tienen el mismo apellido no es tan común porque generalmente se suelen poner los dos apellidos espero que sea la manera más fácil de identificarlos pero en caso de que solamente haya sido un apellido y que en los dos casos solamente esté un solo apellido y uno es Elizabeth Vargas y el otro es Carlos Vargas yo le puedo poner la inicial del nombre antes del apellido para distinguirlos cuando no hay un autor de la publicación se le pone el título de la publicación en caso de que sea una página web no se pone el nombre de la página web siempre va a ser el título de la publicación cuando son obras firmadas con anónimo se respeta el anónimo se deja anónimo tal cual cuando no hay fecha de publicación entonces se distingue con las siglas S.F. ¿qué significa? sin fecha S.F. punto cuando no hay un número de página se pone es el número el párrafo en el que yo saqué la cita me toca contar si desde el primer párrafo hasta llegar al párrafo en el que yo saqué la cita y se pone el número del párrafo con par P.A.R.R. está instaladas con la tilde P.A.R.R. punto ya según el número de los autores que tengan en sus documentos entonces cuando tengan un documento con un solo autor va normal apellidos año de publicación número de la página o el número el párrafo en caso que aplique cuando son dos autores entonces se ponen los apellidos de los dos autores y se separan por una I cuando son dos autores los apellidos de los dos autores y se separan por una I cuando ya son tres o más autores en este caso entonces se pone los apellidos del primer autor seguido de et al punto et al significa y otros es decir ya de esta manera yo estoy dando a entender que la persona que yo estoy citando esta cita que yo estoy citando pertenece a un documento que tiene tres o más autores los apellidos del primer autor et al punto cuando son autores corporativos con abreviación los autores corporativos son empresas instituciones organizaciones entes gubernamentales entonces el tecnológico de Antioquia es un autor corporativo las alcaldías gobernaciones ministerios son autores corporativos las empresas en general son autores corporativos entonces con el autor corporativo tiene abreviación en la primera cita con énfasis en el autor iría el nombre completo del autor corporativo abro paréntesis la abreviación coma el año cierro paréntesis cuando es con énfasis en el texto entonces abro paréntesis el nombre completo del autor corporativo abro corchetes la abreviación cierro corchetes coma el año coma el nombre de la página o número de párrafo y cierro paréntesis y ya a partir de la segunda cita en adelante yo puedo hacer las citas con la abreviación esto solamente aplica cuando el autor corporativo es muy reconocido a nivel nacional e internacional por dicha abreviación si no es tan reconocido a nivel nacional ni a nivel internacional entonces se hace como si fuera autor corporativo sin abreviación y en esos casos cuando es autor corporativo con abreviación pues no tan reconocido y cuando es autor corporativo sin abreviación tanto en la primera como la segunda idioma cita siempre se pone el nombre completo del autor corporativo no sé si pregunta comparte la cita es algo que pronto no haya quedado claro o vamos bien hasta ahí si señoras hasta el momento estamos claros gracias preguntas esta ya la tercera parte la capacitación esto ya continúo con la parte de la referencia la referencia ya lo que va a finalizar nuestro trabajo ajá el título de las referencias no referencia biográfica ni biografía es solamente referencia debe estar centrado en negrita tampoco es con mayúscula sostenida todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado si yo cito algo no tengo que referenciar sí o sí al finalizar mi trabajo y si yo referencio algo es porque ya lo cité pasa que por ejemplo yo utilizo un libro como una especie de guía pero nunca le hago ni cita textual ni parafraseo ni cita de citas no lo toco con ningún tipo de citas entonces no tengo por qué referenciarlo debe estar ordenado alfabéticamente las referencias también están por apellidos de los autores y no importa si son autores personales o corporativos aún así deben estar ordenados alfabéticamente entonces que tengo algo la alcaldía de Medellín sería mi primera referencia luego a Bermúdez Domínguez Gobernación de Antioquia Londoño Núñez Antioquia Zapata donde importa si son autores corporativos o personales deben estar ordenados alfabéticamente si utiliza sangría francesa el interlinado también es 2.0 y anteriormente en la sexta edición se ponía recuperado de y en enlace acá esa parte de recuperado de ya se eliminó ya solamente va el enlace directo las referencias a diferencia de las citas ellas si distinguen tipo de fuente en las citas no importa si yo estoy citando en el momento un artículo un libro una noticia una imagen un video no importa lo que estoy citando siempre van a ir con esos 3 elementos que les mencioné autor fecha y número de la página número del párrafo las referencias ya dependiendo del tipo de la fuente hay cositas que si cambian hay cositas como que o detallitos que ya dependiendo como de cada tipo de fuente que va a ir cambiando entonces si desean puede ir tomándole pantallas o sea aquellas que de pronto utilicen más para que la tengan ahí guardadita estos serían los elementos de las referencias entonces el primero es el autor cuando es un autor va los apellidos coma inicial del nombre punto cuando son dos iniciales sería inicial punto espacio inicial punto cuando ya el documento que yo tengo es de 2 a 20 autores yo pongo todos los autores yo tengo un documento con 2 autores tengo que poner los apellidos coma inicial punto coma apellidos coma iniciales punto coma de los 12 autores y el último que ahora está se separa por una y de 2 a 20 van los apellidos y las iniciales de todos los autores cuando ya son más de 20 autores en este caso se van a poner los 19 primeros al llegar al 19 se pone los apellidos coma inicial punto coma del autor número 19 pongo 3 puntos suspensivos y los apellidos coma y la inicial punto del último autor ejemplo yo tengo un documento con 28 autores voy a poner los 19 primeros al llegar al 19 los apellidos coma inicial punto coma 3 puntos suspensivos y los apellidos y las iniciales del autor número 28 ahí me salté del 20 al 27 cuando son más de 20 autores también aplica si son 21 autores me salto el 20 por así decir el de malas y pongo el 21 cuando no hay un autor se pone el título de la publicación cuando no son autores corporativos así tengan abreviación muy reconocida o no siempre se va a poner el nombre completo del autor corporativo en las referencias los otros elementos serían la fecha el título y la fuente repito los elementos autor que ya depende de la cantidad fecha título y fuente en caso de que les falte alguno de los elementos la idea es que no la idea es que ustedes siempre utilicen documentos que tengan todas las referencias disponibles perdón todos los elementos por una referencia completa disponibles porque ya en este ámbito académico no está muy bien visto uno presentar trabajos citando documentos que no tengan un autor que no tengan una fecha o que no tengan un título los temas que son elementos que son claves importantes para uno mirar que tan apropiados son esos documentos esto se lo muestro por si acaso ya es como por la última última que ustedes tengan ese documento ahí que vean que no es que este sí me sirve pero que le falta tal elemento entonces ya es como por la última pero nuevo la idea es que siempre utilicen aquellos documentos que tengan todos los elementos disponibles entonces un ejemplo de una referencia completa es autor punto abro paréntesis fecha cierro punto título punto fuente si hace falta autor entonces título punto abro paréntesis fecha cierro punto fuente si hace falta fecha autor punto abro paréntesis s s punto f punto que significa sin fecha cierro punto título punto fuente si hace falta título entonces autor punto abro paréntesis fecha cierro punto entre corchetes la descripción breve la obra es decir de lo que leyeron cierro punto fuente si hace falta autor y título perdón autor y fecha entonces título punto abro paréntesis s punto f punto cierro punto fuente si hace falta autor y título entonces abro corchetes la descripción breve la obra cierro punto abro paréntesis fecha cierro punto fuente y si hace falta fecha y título autor punto abro paréntesis s punto f punto cierro punto abro corchetes la descripción breve la obra cierro punto fuente de nuevo la idea es que nunca les falte ninguno de estos elementos que ustedes siempre utilicen documentos que tengan todos los elementos disponibles pero en caso extremo ya saben cómo solucionarían eso ahí ya comido entonces con algunas referencias más comunes yo dije que ya dependiendo de la fuente cada referencia iría de cierta manera entonces empiezo con la referencia de los libros cuando es un libro impreso entonces va apellido coma iniciales punto abro paréntesis año cierro paréntesis punto título del libro en cursiva punto editorial cuando es un libro electrónico entonces apellido coma iniciales punto abro paréntesis año cierro punto el título del libro en cursiva punto editorial punto la url la url ya saben que va tal cual el enlace directo y no se le pone punto final a la url porque claro se dañaría se dañaría la url y la dejan así los libros con editor entonces apellido coma iniciales punto abro paréntesis ed que significa editor cierro punto abro paréntesis de nuevo el año cierro punto el título del libro en cursiva punto editorial punto url en caso que aplique cuando es un capítulo o un libro pues apellido coma iniciales punto abro paréntesis el año cierro paréntesis punto el título el capítulo o la entrada punto en iniciales y apellido del editor y entre paréntesis ed que significa editor cierro punto el título del libro en cursiva abro paréntesis y con pp en número de las páginas desde el capítulo y desde la entrada cierro punto editorial y de nuevo en caso que aplique el agore los diccionarios cuando es un diccionario impreso entonces apellido coma iniciales punto abro paréntesis año cierro punto el título del diccionario en cursiva punto editorial miren que en este caso tengo la red de la academia española entonces siempre va a ir con el nombre completo del autor corporativo los diccionarios electrónicos pues apellido coma iniciales punto abro paréntesis el año cierro punto el título del diccionario en cursiva punto y acá ya iría la fecha de recuperación esta fecha de recuperación iría así recuperado en el mes el día el año que yo hice la recuperación de esa definición del diccionario electrónico recuperado en mes día y año coma de y la urea la referencia de artículos sería cuando es un artículo impreso apellido coma iniciales punto abro paréntesis año cierro punto el título del artículo punto el título de la revista en cursiva coma volumen en cursiva abro paréntesis número cierro paréntesis coma y en número de las páginas sin la abreviación P o PP tal cual solo va el número de las páginas esta parte del volumen ni el número es porque pertenecen a la revista hay revistas que solamente se publican con uno de los dos entonces en caso de que falte uno de los dos elementos no hay problema se hace caso omiso de uno de los dos elementos entonces si hace falta número sería título de la revista en cursiva coma volumen en cursiva coma y el número de las páginas si hace falta volumen título de la revista en cursiva coma abro paréntesis número cierro coma y el número de las páginas cuando son artículos en línea el apellido coma iniciales punto abro paréntesis año cierro punto el título del artículo punto el título de la revista en cursiva coma volumen en cursiva abro paréntesis número cierro paréntesis coma en números páginas dicen que solamente va el número tal cual de las páginas del artículo punto la url o el doy el doy es el identificador de algunos artículos en línea se puede decir que es como la cédula que tienen los artículos en línea no todos lo van a tener porque no todos los artículos en línea lo tienen pero en caso de que ustedes tengan un artículo en línea y que tenga el doy siempre siempre es preferible poner el doy en vez de la url porque nuevo va a ser más fácil encontrarlo por ser la cédula del artículo de siempre es mejor poner el doy si no lo tiene entonces normal se pone la url la referencia de tesis cuando es una tesis impresa es apellido coma iniciales punto abro paréntesis año cierro punto el título de la tesis en cursiva abro corchetes que tipo tesis es si es una tesis de especialización maestría o doctoral coma el nombre de la institución y cierro corchetes cuando es una tesis en línea el apellido coma iniciales punto abro paréntesis año cierro punto el título de la tesis en cursiva entre corchetes que tipo de tesis es especialización maestría doctoral coma el nombre de la institución cierro corchetes punto el nombre de la base de datos o repositorio punto la url en las bases de datos también encuentran tesis solamente que ya son tesis doctorales entonces en el caso de que ustedes hayan sacado una tesis de alguna base de datos ponen el nombre de la base de datos entonces proquest excom dialnet si ya fue un repositorio los repositorios es donde se alberga toda la prisión académica y científica de una institución entonces donde están los trabajos de grado las tesis y también trabajos investigaciones de los docentes ponen el nombre repositorio esta parte del repositorio la encuentran por la parte de las bibliotecas en nuestro caso el de nosotros se llama repositorio digital tda las referencias de periódicos apellido coma iniciales punto abro paréntesis y la fecha esta parte de la fecha ya va año día y mes año día y mes cierro punto el título del artículo o de la noticia punto el nombre del periódico en cursiva coma y la página de nuevo sin la abreviación POPP cuál es el número de la página los periódicos en línea apellido coma iniciales punto abro paréntesis fecha cierro punto el título del artículo punto el nombre del periódico en cursiva punto la url las referencias de páginas web este sería apellido coma iniciales punto abro paréntesis fecha año mes y día cierro punto el título de la publicación en cursiva punto el nombre del sitio web punto la url las referencias de videos sería apellido coma iniciales punto abro paréntesis también la fecha con año mes y día cierro punto el título del video en cursiva y entre corchetes video punto el nombre del sitio web ya sea youtube o cualquier otro sitio web ya sacó el video punto la url las redes sociales las redes sociales también se citan y se referencia solamente que si van a citar o referenciar una red social que sea preferible citar o utilizar redes sociales de autores corporativos confiables es decir no seleccionar las redes sociales de una prima de un amigo de no sé no la idea es que siempre utilicen fuentes confiables incluyendo las redes sociales en ese caso sería apellido coma iniciales punto abro corchetes incluyendo el arroba tengo que poner el usuario que utilice para instagram twitter o facebook cualquier red social que estén utilizando cierro corchetes punto la fecha con año y entre paréntesis cierro punto el título o la descripción de contenido con máximo de 20 palabras en cursiva punto el nombre de la red ya sea instagram twitter o facebook punto y la url esta parte de el título de descripción del contenido es porque cuando yo cojo nos digamos una imagen de instagram digamos que el título me gustó lo veo apropiado entonces lo va a seleccionar tiene que ser máximo de 20 palabras incluyendo los hashtags si yo ya veo que por ejemplo yo al seleccionar una imagen de lista del tecnológico de antioquia en esa imagen hay un grupo de estudiantes en un salón y ellos lo que pusieron como su título fue un cuadernito un lápiz claro está pues yo no voy a poner acá como título ese emoji ese cuadernito no yo lo que tengo que hacer ya es como una darle una descripción ese contenido de esa imagen de máximo 20 palabras de tipo regreso a clases regreso a la presencialidad cosas así en caso de que el título que hayan puesto no sea el más apropiado las referencias de archivos audiovisuales pues la película el apellido coma inicial es punto del director y entre paréntesis director cierro punto abro paréntesis de nuevo año cierro punto el nombre de la película en cursiva y entre corchetes película cierro punto el estudio productora la canción entonces apellido coma iniciales punto o el nombre cantante o el nombre grupo musical ejemplo no tengo por qué buscar el apellido y la inicial del nombre de Rihanna para ponérselo ahí no yo respeto tal cual su nombre el cantante también pasa con los grupos musicales no tengo que buscar los apellidos ni las iniciales de todos los miembros del grupo musical tal cual pongo el nombre del grupo musical punto abro paréntesis año cierro punto el título de la canción abro corchetes canción cierro punto el el título el álbum en cursiva punto sello discográfico productora si la canción no pertenece a un álbum no hay problema si hace caso omiso del álbum y ya tengo las referencias legales entonces empiezo con la constitución sería nombre oficial de la constitución punto el artículo específico citado punto fecha de promulgación abro paréntesis y el país al que pertenece la constitución cuando es una ley entonces número de año de la ley punto el asunto punto fecha de promulgación punto y el número en el diario oficial la parte del número en el diario oficial iría de o y el número y proyectos de ley el nombre del proyecto de ley punto el órgano emisor punto el número del proyecto de ley punto sección coma fecha entonces no sé si preguntas dudas con esta parte de las referencias o de manera general que pronto les haya surgido después pregunten ahí lo que es tengan dudas cualquier cosa estoy para resolvérselas discúlpame yo sí tengo una preguntita pues yo no sé si de pronto puede parecer como muy boba pero digamos en el momento que uno envía un trabajo que uno normalmente hace en Word pues para poder hacerle como todo el tema de de la letra y bueno lo que ya había explicado se ve bien pasar ese mismo trabajo en PDF o digamos lo ideal es siempre seguirlo mandando bajo digamos bajo Word es que a veces lo que pasa cuando uno pasa digamos de Word a PDF o de hecho PDF a Word digamos que tú tienes una tabla eso puede hacer que la tabla como que se desordene un poquito o sea ya te tocaría o sea no hay problema en mandarlo en PDF ya lo está pero si te toca revisarlo porque puede pasar eso en caso de que tengas tablas o figuras se puedan desorganizar porque suele pasar a veces o de Word a PDF o de PDF a Word ah bueno listo muchas gracias listo unas preguntas meño tengo una pregunta cuando uno va a citar uno siempre cita después de uno cita después de lo que del párrafo de lo que uno pues como tal plasmó o es antes recuerden que hay dos tipos de énfasis voy a devolver un poquito que son énfasis en el texto y énfasis en el autor entonces dependiendo del énfasis va si tiene el autor los apellidos abro paréntesis el año cierro esto es con ejemplos cita corta textual la cita en comillas y luego al finalizar abro paréntesis punto p punto y enumerar página si ya es con énfasis en el texto entonces iniciaría con la cita y al finalizar entre paréntesis todos los elementos ya depende de tu énfasis como es ya cada uno va a mirar qué tipo de énfasis realiza ya como se van a acomodar en esa parte de la cita está ok listo gracias listo preguntas o dudas creo que por el momento no creo que les voy a dejar entonces en el chat mi correo por si más adelante tienen preguntas o dudas discúlpame yo te iba a decir una cosita será que de pronto tú nos puedes compartir acá en el chat esa presentación para nosotros tenerlo como de guía no la presentación pero si una guía claro está la guía es muchísimo más larga que también pasa una vez entonces de pronto ahí también les puede servir bastante esa guía y de todas formas ya ven que quedó grabada también la sesión entonces ya les iré pasando perfecto entonces ya el correo más bueno eso sí solamente estoy hasta el 22 de noviembre entonces está como en ese plazo para escribirme cualquier pregunta y cualquier duda hasta ese día también les voy a dejar la evaluación de la capacitación para que porfa la realicen no se demoran nada es de cómo les pareció la capacitación son cinco preguntas la capacitación se llama norma zapa solamente norma zapa y en la sede ponen porfa roguero también les voy a dejar un enlace a un canal de youtube en ese canal de youtube yo estoy subiendo las grabaciones de todas las capacitaciones también va a estar subida esta de pronto ya el día de mañana o el día jueves por si desean volver a mirar entonces cualquier cosa que de pronto se les haya olvidado o algo por ese canal de youtube pueden volver a mirar todo esto incluyendo pues también va a estar la presentación ahí mostrada y por aquí yo les voy a dejar la guía está cargando ahí ya se las mandé como dije es mucho más larga claro está entonces fue como una forma más resumida sobre algunos aspectos más importantes de APA entonces ya está en mi correo recuerden porfa la evaluación y si desean el canal de youtube para volver a mirar la grabación que va a estar subida ya sea el día de mañana o el día jueves en ese canal de youtube y la guía claro está listo perfecto muchísimas gracias jessica muchas gracias como siempre muy amable usted muchas gracias muchas gracias a todos ustedes espero que les haya servido muchas gracias por la participación tienes que tengan una feliz noche para todos jessica muchas gracias me quedo entonces con Janaris gracias